Al menos nueve toneladas de insumos médicos y medicinas fueron donados por una ONG estadounidense al Ecuador. La donación, que será entregada en provincias donde más lo necesitan, así como hospitales de Guayaquil y Quito, es muy bien recibida. Veamos. Un importante número de insumos médicos fueron donados por parte de la ONG estadounidense Healing Hands, en coordinación con la International Direct Relief a Ecuador. El cargamento llegó al aeropuerto de Tababela, donde se reunieron autoridades nacionales, y el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Vienen medicamentos como antiretrovirales, medicamentos para gente hipertensa, para gente diabética, también tenemos insumos de protección, condensadores de aire. Casi tres millones de dólares de donaciones, ocho, casi nueve toneladas de bienes médicos. Insumos médicos y medicina, que serán destinados a zonas prioritarias del Ecuador, mayormente afectadas por la pandemia, y principalmente a hospitales de Quito y Guayaquil. Se han firmado acuerdos de donación y de entrega de esta donación con el municipio de Quito, el municipio de Fujilín, el municipio de La Maná, con el Ministerio de Salud Pública, con el Hospital Carlos de Andrade Marín del Seguro Social, y también del municipio de Guayaquil. De su lado, el embajador americano sostuvo que se continuará apoyando al Ecuador con respecto a estas donaciones. Es un otro ejemplo, un ejemplo más de nuestra solidaridad, nuestra colaboración, y vamos a continuar ofreciendo nuestro apoyo durante estos momentos de crisis aquí en el país. En este cargamento no constan pruebas para coronavirus. Informo, Marilyn Jaramillo.